¡Suscríbete! No, pero se ve bien así. Señores, que no todos los cuerpos son iguales. No todos los cuerpos son iguales. Y aparte de eso, te me consta, Joel siempre ha sido un de verdad fanático de entrenamiento y de hacer ejercicio full. Y jugaba a báquetbol. No, pero qué bien, se ve muy bien. Joel tiene eso. Además, ya Joel tiene que tener 40 años. Claro que Joel tiene que tener más de 40, como 41 o 42 seguramente. No, no, no. Anabel Alberto más vieja que Joel. Y Anabel tiene 39. Mentira. ¿Entonces no diga que tiene 40? Está ahí, piquerita. Joel tiene 38, porque Anabel le lleva un año a Joel. Pero para mí que Joel tenía más de verdad. No, Joel tiene 38. Nada, me ve si aparece su edad. Llévate de Juan Esteban, que no te ha mentido. No, está bien, si tú lo dices, pero para mí que tenía... Sí, 38, yo tengo 34. Sí, cuatro años que me lleva Joel a mí. Llévate de mí. No, bueno. Pero, Mientras tanto, señores, ustedes saben que todo lo que está pasando en este país con respecto a las tres causales, entiéndase la despenalización del aborto en tres causales, sigue ganando adeptos. Adeptos al punto de que uno de los intelectuales más grandes de los Estados Unidos, Noam Chomsky, hizo una carta pública a los obispos dominicanos. Y en este caso, para referirnos al entretenimiento, una figura del entretenimiento muy ponderada y muy amada por la gente, también se tiró al ruedo de ir al campamento a apoyar las tres causales. Así que pedimos este corte de Nash Labogar, quien decide apoyar las tres causales. Estoy aquí, este día, con mi alma, el corazón, todos los días de este pronunciamiento, porque yo estoy a favor de la vida. O sea, yo soy pro vida y por eso apoyo las tres causales. ¿En qué sentido? Constitucionalmente, es anticonstitucional, no apelar y no apoyar los valores, el derecho a la vida de la mujer. Entonces, por eso estoy aquí, porque entiendo que en esa mesa, sí. Ella hace un aporte, Ivonne, diciendo que ella, como ella es pro vida, ella está en este campamento porque ella apoya a que se preserve y el derecho de la vida de la mujer. Bueno, wow, aunque muchas personas se han comido con yuca, Nash, da por esto, personas que van en contra de las tres causales, yo traigo a colación al tema porque ella ha dicho algo que yo me estoy, se me ha secado el galillo de decir que ser pro vida es ser pro la vida de Ivonne Peralta, pro la vida de las niñas que están siendo violadas y salen embarazadas, pro la vida de cada mujer y el derecho de las mismas que tienen a decidir sobre su cuerpo y sus órganos reproductores. Claro, Nash la se puede hablar porque ella es mujer, ella tiene ovarios. El que no tenga ovarios, yo siempre le he dicho, no opine, mi amor, porque usted no sabe lo que es ser mujer, lo que es sentirte ultrajada en el caso de cuando se comete algún tipo de violación, peor todavía con ese incesto, más traumático todavía. Usted no sabe lo que es llevar un bebé dentro de su cuerpo que no, de verdad no es compatible con la vida porque ya lo han demostrado quizá en el momento que te hacen los estudios porque ya, no es como antes, que antes tú sabes que en los campos las mujeres varían 50 muchachos y ni se sabía cómo venían. Mi mamá, para que yo tenga una idea, mi mamá, nosotros somos cuatro, y los que me siguen a mí, que son mellizos, se enteró cuando ella estaba dando a luz, que dio a luz, salió mi hermanito y el médico le dijo, espérate que falta otro, ahí fue que mi mamá me supo, ay que son dos. Entonces, antes las cosas eran así, como que tú sabes, pero ahora ya hay posibilidades, que uff, casi iniciando el embarazo tú sabes cómo está el feto, si viene bien, si es compatible con la vida, si no es un embarazo ectópico que también es otro caso. Sí. Entonces son muchas situaciones que ameritan que la mujer tenga que tomar, lamentablemente esa decisión, nadie que quiera ser madre, quiere tomar la decisión de que, no, vamos a interrumpir el embarazo. Justa, justamente, el diario Libre publicó una historia de una joven dando un testimonio, del cual yo me rajé a llorar y puse un comentario que he sido víctima de muchas personas que me han dicho de todo, yo respondo, todos los comentarios, todos los días yo los respondo, pero asimismo otras mujeres que han tenido situaciones similares, hubo una persona que se acercó y hasta me envió la foto, de su bebé, que lo hicieron, hicieron que ella pariera el bebé para llegar a su casa sin nada en las manos. O sea, son historias muy tristes y la traigo a colación desde el punto de vista del arte, porque muchos artistas estamos apoyando las tres causales y queremos que sea que se abra el oído y que se abra el sentido no es aborto pleno, es despenalización en tres causales, despenalización en tres causales. O sea que, para que la gente entienda esa parte. Tú sabes que rápidamente, ya para pasar a otro tema, Wisin, de Wisin y Yandel, tú sabes que en una ocasión tuvo una situación con su esposa, pero a ellos se les dio la libertad en Puerto Rico, obviamente, de interrumpir el embarazo y ellos decidieron, ellos, que está bien, lo iban a tener aún sabiendo que cuando naciera se iba a morir. Se iba a morir, sí. Porque lo que tenía, que ahora no recuerdo cómo se llama eso, era absolutamente incompatible con la vida. Incompatible con la vida, incluso nació y murió a los, creo que a los dos días. Sí, se murió, se murió. O sea, ellos lo sabían, pero ellos mismos dijeron, nos dieron la opción, allá en Puerto Rico, que no sé, me imagino que... Allá en Puerto Rico, las tres causales funcionan. Ah, bueno, pues entonces ellos le dieron la opción, pero ellos dijeron, no, lo queremos tener, aunque sabemos que se va a morir cuando nazca, pero eso es opcional. No, incluso, con las tres causales lo que se está pidiendo es eso, que las mujeres... Tengan la opción. Tengan la opción de decidir si sí o si no. Eso es todo. Cambiamos de información y nos vamos ahora, señores, mientras que a Beyoncé le entraron a uno de sus almacenes y le robaron pila de cuartos. Ay, Dios mío. Un millón y pico de dólares. Un millón y pico de dólares. A Sandra Verrocarr le robaron una cartera de 7 mil. ¿De cuánto? De 7 mil. Pero es la hija favorita de Dios. Ah, la hija favorita de Dios. Mi amor, bendecida, lindis. La mujer trabaja mucho y los TLC, mi amor, funcionan. Pues, ella hizo la denuncia en sus redes sociales. Fue muy cool en un en vivo, ella lo dijo, y siguió después hablando de otras cosas. Escuchemos parte de lo que Sandra dijo con esa ira. Ay, Dios mío, lo dijo. Que tú expresas a través de las redes. Seguro por Chile la vendieron. Me la robaron mi cartera de aquí, de mi vehículo. Yo la tenía aquí en mi carro. Y yo no monto gente extraña aquí en mi barco. Por Chile, seguro la vendieron. Qué dolores. Es que fue un sacrificio que uno compra la cosa. Ay, esto de grande. Pero nada, la vida es bella. Hay que darle gracias a Dios por todo. Anoche cogí un pique grandísimo. Yo creo que por supuesto que me quede durmiéndome a tratarle porque es revista. Oye, mi amor, yo nunca... Yo no vuelvo a andar, mi amor. Mira, ¿por qué me dolió? ¿Por qué esa cartera yo la compré con tanto sacrificio? Ay, Dios mío, pobrecita sacrificada para comprar esa cartera. Tú sabes algo que me llama la atención y esto es un comentario jocoso. Lo estaba diciendo este mañana Manolo en el programa. Dice, no es por nada, pero ella dice en el live que en su carro solamente entra persona de confianza. Dice, no hay que revisar a la que ella tenía al lado. A la que ella tenía al lado se supone que era de confianza. Ella estaba abogando por la cartera de que la vendieron por Chele, seguro. Yo imagino eso dramatizado porque ahí va a ser besado. Yo imagino eso, ponche aquí dramatizado, todo el estado y yo se la tumba polvo. Ay, mi amor, tú sabes lo que es eso. Yo que mi carro aquí no monto a nadie de confianza. Mira, a nadie que no sea de confianza, yo no lo monto en este vehículo. Mi cartera. Mi amor, ahorita la venden por Chele. Por Chele. Una cartera de 7 mil dólares. ¡Ay, more, de 7 mil! Sí, era 7 mil que costaban. ¿Dólares? Sí, dólares. ¡Ay, Dios mío! No sabía, mi amor, con el sacrificio que yo compré esa cartera. ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso cuento una cartera? Sí, sí, la mía sí, la que me robaron sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¿Tú tienes alguna información que yo debo saber? ¡Ay, no, mi amor! ¡7 mil dólares! Sí, 7 mil. Déjame llamar ahora, vengo ahora, me voy a dar pausa. Ah, está bien, vamos ahora. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!